... Pues los datos que hemos conocido esta mañana... ...la bajada de las cifras de paro y la subida de la afiliación... ...certifican que la economía española ya está creando empleo... ...estamos en un nuevo ciclo, en el inicio de la recuperación... ...la economía española empieza a crear empleo... ...con tasas moderadas de crecimiento, este es el camino... ...España va en la buena dirección con las reformas... ...y estas reformas están empezando después de dos años de crisis... ...a dar sus frutos, por tanto es una buena noticia... ...es una noticia esperanzadora para la sociedad española... ...y que nos anima a trabajar con confianza... ...para seguir dando oportunidades a los españoles... ...que todavía no la han encontrado... ...y además yo creo que ya el mercado de trabajo ha dado la vuelta... ...se creará empleo en los próximos meses... ...con lo cual tendremos noticias de afiliación positiva... ...también en los próximos meses... ...ese es el camino, insisto... ...es el camino que nos anima a seguir trabajando... ...por los que todavía no tienen un empleo". Yo no puedo designar candidatos a presidencias regionales... ...ni alcaldías de capitales de provincias... ...no, la designación compete, corresponde de acuerdo... ...con los estatutos al Comité Electoral Nacional... ...el Comité Electoral Regional propone... ...pero quien dispone, quien decide, quien designa los candidatos... ...es el Comité Electoral Nacional... ...mientras Dios me dé salud, la política es mi vida... ...entonces, y si tal y cual, futuribles, condicionales... ...yo a esas cosas no contesto, porque es muy complicado de contestar. ¡Suscríbete al canal! El motiu de la convocatòria d'avui és per comunicar-vos... ...que a final de temporada deixaré de ser jugador del FC Barcelona. El club està assabentat i estem d'acord tant en el fet com en el com. Rescindirem el contracte i deixarem sense efecte... ...els dos anys vinents, que queden pendents. Després de les dues últimes operacions tan agressives... ...m'està costant molt recuperar el nivell que jo m'exigeixo per continuar aquí. Més del que jo em pensava... ...i molt més del que em van dir els cirurgians. És per això que he pres aquesta decisió. M'agradaria comentar tres coses al respecte. No plego avui, quedant tres mesos de campionat... ...on els que em coneixen saben que no baixaré els braços... ...seguiré lluitant fins al final... ...per intentar millorar, ajudar l'equip a assolir els objectius d'aquesta temporada. No sé el que faré després del 30 de juny... ...el que sí que tinc clar... ...és que quan acabi la temporada necessito descansar. Porto quatre anys sense parar per culpa de les lesions... ...és el que faré. I després ja veurem què passa. I per últim, sí que m'agradaria a final de temporada... ...fer una rada de premsa, despedir-me de tota la gent... ...que m'ha acompanyat durant aquestes 19 temporades... ...qui vulgui, qui pugui... ...presidents, directius, entrenadors, companys, gent del club... ...periodistes, amics, familiars... ...aquell dia us contestaré totes les preguntes que vulgueu. Moltes gràcies i fins aviat.